El Auditorio Juan Lindo de Ciudad Universitaria fue sede de la conferencia El deber del Estado de garantizar la protección al derecho de familia, impartida por el reconocido jurista Benigno Blanco, quien actualmente funge como presidente del Foro Español de la Familia. La familia es una institución de inmensa eficacia social, que los que luchan por hacer familia lo hacen porque se quieren, pero haciéndolo ayudan a toda la sociedad, porque la familia es el nicho ecológico de la vida, el ambiente idóneo para el desarrollo de nuevas vidas, porque la familia genera redes de solidaridad entre las personas, de cuidado, de atención, que es una eficacia social inmensa y que por lo tanto la familia como institución benefactora de la sociedad es digna de que el Estado con sus políticas públicas la apoye, la mime y la cuide. Para el conferencista internacional de origen español, el Estado debe garantizar a través de un estamento jurídico y de instituciones claves el bien. El Estado tiene dos funciones fundamentales que son de altísima incidencia en la familia. Definir la política fiscal, en cuanto a tener en cuenta la vida familiar de los que pagan impuestos y luego las políticas sociales, porque la familia aporta mucho a la sociedad y la sociedad tiene que aportarle mucho a la familia. Sanidad, educación, etcétera, son políticas que debieran definirse en clave familiar por el Estado. La familia, el togado, resaltó la importancia de valorar de nuevo la maternidad en la mujer y dejar... Algo que es como de fondo, pero que el Estado debiera implicarse a ello, que es que volvamos a apreciar la maternidad. O sea, que toda la sociedad vea como algo positivo y bueno la maternidad. Hoy día, por desgracia, y supongo que en Honduras, como en España, casi cuando una mujer dice que está embarazada, casi le dan el pésame, como diciendo, ah, pobrecilla, ¿no? Qué pena con una cosa tan noble y tan buena como la maternidad. Como un infortunio. Benigno Blanco ha impartido conferencias sobre fundamentación de los derechos humanos, bioética y familia en diversas universidades y foros culturales de España y Latinoamérica. Actualmente está de visita en Ciudad Universitaria, invitado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.